nos detuvimos un rato porque teníamos que hacer una parada obligatoria el mapa nos hacía pasar por por huayúa por uno de los bordes hitos de huayúa entonces dijimos porque nos quedamos a almorzar en huayúa caminamos un poquito pero no documente nada de huayúa porque eso lo vamos a dejar para otro vídeo en el lugar que tiene mucha información para que ustedes lo sepan así que alcanza mucho para un vídeo ahorita la prioridad es la laguna verde cuando vayas sobre la ruta de las flores hay un desvío a la izquierda entonces en lugar de tomar a la izquierda que va para paneca bajar vas a tomar al lado derecho y de ahí todo recto hay tramos en esa vía que están pavimentados otros que no es tierra espolvosa pero el escenario es hermoso porque hay muchos árboles pinos el entorno es como de montaña porque el lugar queda en un cerro yo había escuchado ya que caminando te tardaba alrededor de dos horas pero cuando te venís en carro porque en carro me vine hasta acá que y te estoy haciendo un cálculo unos 30 minutos desde el paneca tenemos un nuevo amigo que nos va a ayudar con el blog se llama toncho toncho le vamos a decir ahorita acabamos de cotizar las lanchas nos dicen que esos dos dólares por persona y estábamos viendo también las restricciones que hay con respecto al lago no te puedes meter a nadar porque hay siete cantones que se suministran de líquido del agua entonces ellos dependen de eso pescar no se puede con con arpón solo con atarraya y con caña que puedes andar bueno la lancha que te dije dos dólares y no tiene motor yo sólo me estaba preguntando de cómo puede ser posible va que estés cuidando el agua pero pasivo por las lanchas pero no tiene un motor así que van con remos ahí está lindo y vamos a ver si tomamos el tour de la lancha y le vamos a mostrar cómo se ve de ahí tomas chivas vamos a ver nos vamos a ver si vamos a ver si vamos a ver si vamos a mostrar cómo se ve de ahí tomas chivas vamos a ver si hay dos pones de mi cabeza y las mujeres y las mujeres y las mujeres y las mujeres vamos a ver si hay que tener un poco mami y las mujeres y las mujeres así que no en este momento por lo que se ve de ahí no existe Las 3.51 A mi no me preguntaste Logramos conseguir la lancha, si lo traen solo ustedes, si quieren para 2 personas el precio Es de 8 dólares, porque es lo que les sale el viaje, nos comentan, pero si vienen en grupo Alcanza 12 personas, creo que aguanta la lancha, ¿verdad? Vaya, entonces 12 personas, que son a 2 dólares cada uno Así que si vienen en grupo, sale más chivo Pero si vienen solo ustedes dos, también se las pueden alquilar Para que tengan esta experiencia de andar en el agua ¿Cómo te llamas vos, amigo? ¿Quién? ¿Vos? Eduardo Con Eduardo, que se ven aquí, ahí lo piden Eduardo, ¿dónde está Eduardo? Preguntan en la entrada Él es el que nos anda dando el tour ahora Hay mitos, va, que hablan de que hay algún animal abajo o no ¿No has escuchado una qué? Culebra Culebra, dicen que hay, va ¿Y qué onda con esa culebra? Hay gente desaparecida o algo así No ¿No se mete nadie a nada? Es presidio Pues sí, ajá Lo bueno es que hacen ejercicio, vos está bien solo Es el chivo Hacés pecho, espalda Y ya lo hiciste Yo había escuchado que un dragón Algo así, que un dragón había, en una cáscara de huevos Había venido a dejar esta laguna aquí Ya se escuchó en internet Y de la cúlcana O el pontánico era Ajá Por el destalloso, por el mundo Está bien rico, y de aquí toman agua Bien Y la... ¿Y qué pescado hay aquí, vos? ¿No? ¿Qué pesas hay aquí? Nada ¿Pero eso lo metieron ustedes o se hicieron natural? Nada, lo metieron Pero si está duro el ejercicio, está chido Al menos no me viene en buggy, pero... Pero agarré la lancha Quería subirme en buggy Todo el trip de Apaneca está bien chido Allá, mira, grabar Parece como una escena de Yuraxi Park De allá venimos, ve Mira cómo se está abriendo el cielo En la mañana he visto unos videos En los que toda la laguna se ve con niebla Así que debe ser chivo quedarte a acampar aquí La fogatita, carnita Bien genial Y en la mañana, como que es laguna gringa, se ve Como en las películas Aquí sale otro tour, ya ves Aquí lo vamos a encontrar, el otro equipo Este es el del guía turístico A la puya la regamos Así le dice Este es el popular Un saludo ¿Cómo están? Es el historieta Le chateaba el historieta Ha 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Entonces cosas que hacer o actividades que puedes hacer aquí son andar en la lancha, empujada con remo del buen Eduardo, con los brazos de Eduardo, el buggy o la cuadrimoto, andar en bicicleta, puedes rentar bicicleta. ¿Ese qué precio tiene la renta de la bicicleta? 2.50 la hora. Y ser feliz y caminar, que es más saludable que todo. Ya se acabó, nos vamos a bajar ahorita. ¿Quieres relajarte? ¿Quieres compartir con la familia, venirte a acampar? Este es el lugar perfecto. No me queda ninguna duda de que lo es. Tienes espacios para caminar, hacer senderismo. Si traes tu bicicleta, qué chivo. Si no, aquí la puedes alquilar. Puedes subirte a una lancha. Puedes en Apaneca, si vas al pueblo, alquilarte un buggy o una cuadrimoto. Opciones hay un montón. El lugar es mágico. Hay mucha magia, mucho misticismo y historias. El lugar tiene muchas historias que vos puedes escuchar, los guías te las van a contar. El dólar que pagas en la entrada. Yo te recomiendo que pagues un dólar por persona, de las que vienen, porque es una colaboración que vos haces a los guías locales. No es obligatorio, es voluntario y ellos te lo dicen al entrar. Pero, obviamente es un apoyo que vos das y nunca está de más apoyar a alguien que cuida la naturaleza. Pero uno de los lugares que tenés que visitar en este 2022 es la Laguna Verde en Apaneca, El Salvador, Centroamérica. En la entrada me dijeron que se podía hacer, podía darle toda la vuelta al lago, pero hay una parte que está como cerrada. Hay una parte que está como cerrada, hay una barda de madera y alambre de púas para que no permitiera el paso. Entonces, quizás es privada esa zona, no sabemos. Pero, o sea, lo que hay de terreno es vasto, te alcanza un montón. Andamos a la laguna de Apaneca. La idea es sacar un blog, así que si sale todo bien, ahí lo vamos a ver en YouTube. Y así nos despedimos desde la Iglesia San Andrés Apóstol, agradeciéndoles a todos por el apoyo que le han brindado al canal. Gracias por suscribirse y espero hayan disfrutado el tour que hicimos por la Laguna Verde. Yo lo disfruto un montón hacerlo para ustedes. Nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!